Hablemos ahora del fútbol guatemalteco una vez más, pero ahora del torneo apertura, este largo torneo de apertura que de torneo corto no ha tenido nada más que el nombre. Así que hablamos de... ayer hablamos de la semifinal antigua y municipal, hoy hablamos de la semifinal de Guastatoya y Xelajú, Mario Campo Seco. Otra semifinal, yo diría que las dos son muy parejas, no me animo a decir que hay un favorito, pero la señorita Gómez dice que el rival más incómodo está en esta llave. Sí, yo lo sigo sosteniendo, si más adelante me acompaña a Huasta, sí. ¿A Huasta lo ve campeón? ¿Puede ser? ¿Sobre municipal? Y si... ¿Y sobre Antío? Está vigente en la pelea, la posibilidad la tienen las mismas que Municipal, la misma que Xela y las mismas que Antigua. Ah, no, pues eso. Luego de eso... Pero usted lo ve, usted, la ve, digamos, la llave de Guastatoya, la ve accesible para Huasta? Sí. ¿O sea que Huasta pasa? Sí. Yo creo que sí. Yo veo a Huasta en la final, no sé si campeón, pero sí lo veo en la final. Creo que supera a Xela. Por supuesto que no caminando, ¿verdad? Porque está Xela Hu, que merece respeto y que para mí ha sido el equipo que ha dado la sorpresa clasificándose como lo hizo, pero que también ha tenido descalabros, ha tenido salida de jugadores. Pero ahorita, pues, hablemos un poquito de Guastatoya. Hay que mencionar que hoy hacían oficial la llegada de Manuel Moreno, que se une a las filas de Guastatoya. Y creo que esa es una noticia importante, porque sí se van a dar salida, señores. Lo conocemos... Creo que ya todos... A eso justamente quería llegar, porque ahí veíamos a uno de los jugadores que se ha estado mencionando, se puede ir del plantel, que es Corena. Lo largo que ha sido el torneo ha generado que se den nombres de futbolistas que pueden irse, ya se están dando nombres de futbolistas que llegan. Esto, Pedro, Sandy, Milton, amigos, para mí distrae. Para mí esto, estando en una distancia de semifinal, termina distrayendo y creo que también podría afectar en algún momento el desempeño de ciertos futbolistas. Sí, sí, hablo de que el tema de Roca distrae, imagínate, es como no van a distraer los demás también. Pero bueno... Pero eso tiene... ¿Vita? 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 De hecho, Cobán empezó a entrenar hoy, San Arate, que se hizo oficial la salida como de 10 jugadores y la contratación de nuevo técnico y otros tres futbolistas. Mira que a Rafa lo sacaron, lo... Lo metieron. Lo metieron. Fuera. Increíble. Y por cierto... Lo de Cobán... La abuela se fue para Santa Lucía. Sí, finalmente sí. De los pocos jugadores de Cobán que pidió disculpas por no haber ganado el título. Y no es que el único. Sí, sí, pero bueno, en Guastatoya, uno de los que seguramente va a ser titulares, Omar Domínguez Palafox, el defensa del equipo de los Pechones Amarillo, pues que nos comenta un poco sobre cómo está el equipo previo a enfrentarse hacia el Aju Mario Camposeco. Bien, bien, gracias a Dios. Primero, pues un saludo para todos. Bien, la verdad es que nos encontramos emocionalmente y anímicamente muy bien, preparándonos para para lo que nos toca. Este, al principio, pues la iniciativa de no saber qué rival nos tocaba, pero igual preparándonos de la misma manera, ¿verdad? Ahora ya que sabemos que nuestro rival será... Enfocándonos más en lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Pero bien, gracias a Dios, bien. Como tú lo has comentado, ha sido un torneo largo, mentalmente un poco desgastante, pero yo creo que eso, a estas instancias se ve reflejado y un poco el sacrificio de todas estas instancias que nos hace valorarlo mucho más y en estas instancias apreciarlo, ¿verdad? Omar Domínguez es un futbolista que está acostumbrado a jugar a esta serie. Ya fue campeón, incluso bicampeón, de hecho, y también le ha tocado perder finales. ¿Cómo se tienen que jugar estas llaves para poder pasar? ¿Qué templo hay que tener? Pues siempre ir con la convicción de ganar, ¿no? Yo creo que lo que menos pueden haber son dudas, ¿no? Un montón. Dudas y errores para el equipo que menos comenta esos errores es el que se lleva a la serie, ¿no? Estas instancias, los mínimos y pequeños detalles son los que valen oro y dan campeonatos, ¿no? Entonces, yo creo que la atención durante toda la serie, yo creo que es de suma importancia y, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que siempre hemos hecho, ¿verdad? Entonces, tratar de ser un equipo intenso y llevar siempre el partido a donde a nosotros nos conviene, ¿verdad? Y esta serie, pues tan rápida y tan corta, ¿cómo se puede esperar? ¿Será un partido abierto, cerrado? ¿Cómo lo esperan? O sea, desde el punto de vista televisivo, si lo quieres ver así, desde el punto de vista de la gente, esperemos que sea abierto, ¿verdad? Pero yo creo que será, en estas instancias, son partidos muy cerrados. Yo creo que a nadie le gusta regalar nada, ¿verdad? Este, el partido que tuvimos contra Cobán también fue una serie muy, muy cerrada. La verdad es que estuvo muy complicada la serie y yo creo que durante todas estas etapas lo mismo pasa, ¿verdad? O sea, creo que se abren de acuerdo a cada equipo, lo sepa aprovechar y las atenciones o errores que pueda comentar el otro, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que puede hacer abrir o cerrar un partido, ¿verdad? El aprovechar o el saber en qué momento realizarlo o ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, esperemos que de nuestra parte, pues, sea un partido, pues, de ida y vuelta, de abierto. Pero, bueno, nosotros estamos preparados para, o estamos trabajando para cualquier instancia, ¿verdad? Gracias a Omar Domínguez Palafox, un saludo para él y para toda su familia, hasta Huasta Toé y, por supuesto, a todos los amigos de...